Alejandra Barrales es la candidata del PRD para contender en las elecciones para la jefatura de gobierno, de acuerdo con los resultados de las encuestas aplicadas el fin de semana. En conferencia de prensa, el presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, presentó los resultados de los sondeos. Barrales es la preferida por las personas encuestadas para ganar la elección con la coalición por la ciudad al frente, conformada por el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano. A los tres precandidatos, Barrales, Armando Agüed y Salomón Chertoripsky, se les revelaron en privado los resultados, en un salón de un hotel ubicado en Paseo de la Reforma. Los números de los sondeos fueron presentados por la empresa Consulta Mitovsky, encargada de reunir los resultados de las tres encuestas. Era de esperarse que fuera ella la elegida. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.